Carmen Se me perdió la cadenita Con el Cristo del Nazareno Que tú me regalaste, Carmen Que tú me regalaste Que tú me regalaste Carmen Por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo dentro, Carmen ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y es solo que no es cool cuando las personas no están cool y luego tienes que decir, hey bro, eso no es cool y eso es como las cosas son, ya sabes, eso es como las cosas son ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!